Soy artista, y lo disfruto tanto como el campo, el café, y plasmar mi sensibilidad en estas partiduras. Soy pasión, soy dedicación, soy aportes. Soy sentimiento puertorriqueño, heredado, elaborado, y cosechado con tanto amor y tiempo. Entre cuerdas recuerdo que soy cultura, que soy sintiente, que mi pecho palpita y comparte arte. Gracias por ver el video.